La empresa Kutza está entregando tapabocas del Sistema Nacional de Emergencias en diferentes puntos mediante voluntarios. Además, adquirió 80.000 barbijos que proporcionará en la siguiente semana. Juan Salgado, el presidente de Kutza, estima que entre un 60 y 70% de los usuarios los usa. Entendimos que, en primer lugar, por un tema sanitario, lo mejor era entregarlo en determinados puntos de la capital, en determinadas paradas importantes, en la mañana y en la tarde, pero entregarlo en mano y que fuera personas que no están en contacto con dinero y trabajando como lo hace el conductor cobrador y el guarda. Nosotros apelamos a un grupo de muchachos, de jóvenes que tenemos que son hijos de funcionarios que durante todo el año hacen actividades en Kutza y en forma voluntaria todos esos puntos. Hoy, que estamos haciendo el cierre de lo que es esta semana de entrega de tapabocas, fueron más de 50 lugares donde se estuvieron entregando en la mañana y en la tarde estos tapabocas y lo hacen en forma gratuita y totalmente voluntaria y creemos que aportamos un poco más de seguridad en el tema sanitario. Bueno, habemos de venta de boletos esta semana, se hizo una evaluación y, bueno, los números dicen que se mantuvo estable. Sí, y a propósito de esta nueva normalidad, que es lo que estamos viviendo, también están estudiando aumentar las frecuencias. Exacto, a partir de mayo. Sí, hubo un pequeño escalón cuando comenzó la construcción el lunes de la semana anterior. Nosotros preparamos el servicio de forma tal que en esta semana pudiera, de alguna manera, tener otro escalón más de acuerdo a las expectativas que había. Bueno, en la calle se notó más movimiento, se notó más movimiento de tránsito, se notó más movimiento de gente en los bancos, en las redes de pago, en las financieras, en algún comercio chico. En el transporte, en esta semana, fue un calco de la semana anterior. Por lo tanto, no hubo ninguna modificación ni ningún aumento en la venta de boletos. Y esperamos que esto sea igual la semana que viene. De todas formas, estamos trabajando para hacer una red de horario a partir del 4 de mayo, que es el primer día hábil del mes de mayo, en función de los anuncios que se vayan haciendo, de algunas actividades, plazas públicas, si va a haber actividad, quizás algún colegio, algún liceo, o algo que empiece a hacer. A medida que empiecen a sumarse así, estamos trabajando con una red de horario, que siempre la oferta esté por encima de la demanda y teniendo en cuenta la nueva normalidad, de cómo deben ir los coches en esta nueva normalidad.